Contento porque la entrega de los muchachos fue muy buena, nos falta más confianza y yo creo que en el futuro con los entrenamientos, con los microciclos que tenemos planificados y los partidos de competencia nos va a ir dando más confianza al grupo y vamos a mejorar todas sus capacidades, ese es el objetivo. No, sí, sabíamos que era un partido muy difícil, que veníamos a dar de todo por de todo aquí, y gracias a Dios se sacó un punto muy importante que vamos motivados para el próximo encuentro y dejar la cosa de alguna manera. Sí, sabemos que Macarada es un equipo recién ha ascendido, pero sabemos que ha ido aquí en Bato, hicimos la cosa de la misma manera, gracias a Dios le damos un punto muy importante para seguir las aspiraciones que tenemos nosotros. Tratar de contrarrestar todo lo positivo que tienen ellos, que es porque tienen buenos jugadores, de buen pie, creo que nosotros tratamos de ocupar espacio, hacer relevo, estar bien ubicados, creo que eso nos ayudó mucho y fue algo fundamental para nosotros hoy día. Sí, 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 era importante empezar sumando, habíamos trabajado, sabíamos la fortaleza de ellos, creo que durante toda la semana, durante los días de pretemporada pensamos en este partido y contento, contento por el resultado. Sí, 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 yo creo que cuando tienes un buen bloque defensivo el alquero también hizo lo suyo y bueno, contento como te digo por el resultado, entró un rival difícil, de local, en altura, pero creo que este equipo demostró que está para grandes cosas y hay que seguir mejorando, seguir mejorando errores y como te digo, todo con trabajo y para poder seguir sumando lo que es más importante en el grupo. Sí, sabemos que iba a ser un partido duro, se sabe que a la altura es difícil sacar puntos y hoy pudimos sacar un puntito, fue positivo, así que bueno, tenemos una semana larga ahora, así que a trabajar bien para enfrentar a los equipos. Sí, estuvimos muy complicados, pudimos manejar por un momento la situación, nos cabeceron un par de veces, pero creo que lo manejamos muy bien, estuvimos muy bien parados, bien organizados tácticamente, así que a seguir trabajando y puliendo las cosas.